Donald Trump llegó este martes a Texas para conocer de primera mano la situación tras el paso del huracán Harvey. El presidente estadounidense, acompañado de Melania, se reunió con las autoridades locales en Corpus Christi, la primera ciudad en la que tocó tierra al ciclón. Es la primera catástrofe natural a la que se enfrenta Trump desde que asumió el cargo. Queremos hacerlo mejor que nunca, queremos que cuando echen la vista atrás en 5 o en 10 años, digan que lo hicimos bien. Esto ha sido de proporciones épicas, nadie ha visto nunca nada igual. Houston, la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, ha sufrido unas inundaciones sin precedentes después de que el huracán se transformara en tormenta tropical. Zonas enteras han quedado completamente anegadas, miles de personas han sido evacuadas y se prevé que el nivel del agua aumente aún más entre el miércoles y el jueves. Las fuerzas de seguridad están rescatando con helicópteros a las personas que han quedado incomunicadas en sus viviendas y por tierra con lancha, con la ayuda de voluntarios. La tormenta se dirige ahora al suroeste de Louisiana, que este martes recordaba que hace exactamente 12 años el Katrina devastaba Nueva Orleans causando la muerte a 1.800 personas.